En mayo de este año el Consejo Regional de la Libertad aprobó la realización de una sesión descentralizada en la alejada provincia de Bolívar, reunión que ha sido programada para la primera semana de agosto. El consejero por esta provincia, Edgar López, informó que actualmente se viene coordinando la agenda de esta reunión donde se expondrán los principales problemas de Bolívar. Los temas que nosotros queremos agendar, en primer lugar, tenemos que tener un informe del plan operativo institucional, de todas las gerencias que se tenga, ya se ha cursado documentación previa para eso, ya tenemos respuesta, me comunica ahí mi asesor legal que ya hay contestaciones, el día de hoy por la tarde vamos a analizar todo, digamos, esa información que tengamos con la finalidad de priorizar esos puntos que se tenga para poder agendar esa agenda. El Consejo Regional, a través de la Secretaría Técnica, también ha iniciado el proceso de solicitud de presupuesto para la realización de la sesión descentralizada. Ha pasado muchos años para que nuevamente se tenga a bien realizar una sesión de consejo descentralizada. Es la oportunidad que nosotros debemos aprovechar porque sabemos muy bien que dentro de los acuerdos se puede priorizar proyectos, se puede priorizar, digamos así, para darle atención a la problemática que se tenga en el sector educación, en el sector salud, en el sector agrario, pecuario, vías de comunicación. Durante la aprobación de la sesión descentralizada de Bolívar, se solicitó la presencia de los gerentes y el gobernador regional Manuel Yempeng en esta provincia.